¿Estoy pagando algo? ¿O me pasó por casualidad? ¿O realmente estoy pagando algo? Adrián Uribe al punto de ser embargado y puesto de patitas en la calle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto a mí? Yo no me merezco esto. Pero bueno, si tenía que pagar algo ya aquí estoy, aquí estoy pagándolo. Adrián Uribe en graves problemas económicos, ¿ya le embargaron una residencia? ¿Lo echan a la calle con todo y chivas? Señoras y señores, esta notición acaba de reventar. El programa Chisme No Like acaban de informar que Adrián Uribe se encuentra en una difícil situación legal, debido a que ha sido embargado por el despido injustificado de sus cinco músicos en el año 2016. En ese momento, él y su empresa, Caje Talento, decidieron despedir al grupo musical que lo acompañaba en sus espectáculos, el empleado más antiguo con una trayectoria de ocho años junto a él, se comentó en Chisme No Like. Un día decidieron reemplazar a los músicos, por pistas musicales y les ofrecieron alrededor de 10 mil pesos como liquidación a los empleados afectados. Ante esta situación, los músicos decidieron tomar acciones legales y demandar a Adrián García Uribe, Laura García Uribe, Mauricio García Uribe y a Caje Talento. Para su defensa, contrataron a un despacho de abogados sin experiencia que, lejos de ayudarlos, terminó perjudicándolos aún más al empeorar su situación. En aquel momento, el problema podría haberse solucionado con una compensación entre 100 y 300 mil pesos por músico. Sin embargo, una asesoría deficiente llevó a Adrián Uribe a minimizar la verdadera magnitud del problema legal en el que se encontraba. En la actualidad, la deuda con sus trabajadores asciende a 6 millones 341 mil 849 pesos, compuesta por la indemnización por despido injustificado, las prestaciones y una multa de 2 millones de pesos por no cumplir con la orden del juez de reincorporar a los músicos. Además, se suma una deuda estimada de alrededor de 5 millones de pesos con el Seguro Social. Los empleados de Adrián Uribe, al estar contratados bajo el régimen de honorarios, no contaban con Seguro Social, lo que ahora es considerado como defraudación fiscal. Después de la contratación de los primeros abogados, Adrián Uribe buscó la ayuda de otros dos despachos legales, quienes únicamente han logrado posponer el proceso, pues a estas alturas ya no hay manera de revertir nada pues debido al estatus del juicio, no hay forma de que se salve de pagar. Después de una larga cruzada legal de 7 años, en el mes de junio, Adrián Uribe le fue embargada a una propiedad en Jardines del Pedregal con un valor aproximado de 100 millones de pesos. Esta propiedad cuenta con una extensión de 998 metros cuadrados, y solo el terreno ha sido valuado en 40 millones de pesos. Actualmente, el proceso de avalúo todavía está en curso y falta por realizarse el embargo de 2 millones de pesos correspondientes a la multa. Se sabe que dicho embargo afectará a una propiedad que se considera especialmente valiosa y significativa para Adrián Uribe, más que cualquier otra. La propiedad ubicada en la calle Nube, es gigantesca, aseguró Elisa Beristain. Esto es algo muy, muy fuerte que la prensa no sabía. Esto es algo que se está descubriendo, concluyó Javier Seriani. La mencionada propiedad todavía está bajo la posesión de Adrián Uribe, pero existe la posibilidad de que el nuevo dueño de dicho inmueble decida venderlo en cualquier momento. Si eso sucediera, Adrián Uribe y su familia, incluyendo su bebé y su hermosa esposa, podrían ser desalojados de la propiedad sin previo aviso. Hasta el momento, Adrián Uribe no ha hecho ninguna declaración al respecto. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.